Sí, la verdad que hay que salir a jugar de la misma forma que venimos jugando. Nos encontramos muy bien y bueno, ojalá que se queden los tres puntos para clasificar a la Copa Chile. De acuerdo a lo que se hizo en el Quisco, ¿cómo ven a San Antonio? Sabemos que es un equipo complicado. No hay que tomarlo como sobrando el ojo, sino que hay que salir a jugar. De igual a igual como todos los partidos que venimos jugando. Puede ser incluso mejor porque ellos ese día jugaron con algunos reservas porque estaban pensando en su ligue y ahora vienen con los titulares. Sí, bueno, hay que salir a hacer los mismos trabajos que hicieron los chicos el otro día. Nosotros también jugamos la gran mayoría de los que venimos jugando y la verdad que hay que salir a ganar y ojalá que se queden los tres puntos. Y van a repetir este equipo de la mayoría de los jugadores que vienen jugando, ¿no? Sí, la verdad que ahí recién estuvimos probando y vamos a jugar la gran mayoría de los que venimos jugando en el torneo. ¿La idea es poder clasificar mañana ya para poder clasificar quizás el fin de semana con Rangers? Sí, la verdad que mañana hay que salir a ganar para poder ya tener asegurado la entrada a Copa Chile. ¿Cómo ven justamente también el partido el domingo, un rival que también va a ser directo por el torneo nacional? La verdad que bien, lo tomamos a todos los partidos de la misma forma. Pero bueno, hay que salir a ganar ahora, mañana. ¿Mañana no confiarse por ningún motivo? No, obvio que no. Tenemos que salir con la misma concentración que salimos siempre. Alejandro, ¿qué les dijeron hoy día? ¿Iba perdiendo 3-0 el equipo que se presume titular mañana? No, no les dijeron nada. La verdad que, bueno, supimos dar la vuelta quizás ahora en el entrenamiento. Pero bueno, hay que seguir de la misma forma. Se ha dado la tónica, Alejandro, que ves que llega el equipo rival de Marca, ¿no? Sí, la verdad que estamos en una racha media mala que nos llegan y nos convierten. Pero bueno, hay que seguir y seguir trabajando para que eso no suceda. ¿Estás de acuerdo que en algunos partidos se dan errores que son del propio partido, más allá que ustedes digan que hay que trabajar? ¿Son errores puntuales en la marca, por ejemplo? Sí, la verdad que son errores, como decís vos, puntuales que nos estás contando que nos convierten y nos hacen goles. Pero bueno, hay que seguir y poner la cabeza dura y seguir trabajando en los entrenamientos para que eso no suceda. ¿Hay un poco de desánimo a propósito de que esperaban más de ustedes mismos de acuerdo a lo que hicieron en la apertura? Sí, la verdad que estamos comparando el semestre pasado. Este no es un gran semestre que tenemos. Pero bueno, nosotros hay que seguir de la misma forma y, como te decía, cada entrenamiento demostrar que podemos. ¿Y sobre ese tema, qué le puede decir a los hinchas que de repente se molesten un poquito con este tipo de situaciones? Sí, lo entiendo a los hinchas. A comparación del semestre pasado a este no es muy bueno. Que sigan confiando en nosotros. Que la idea nuestra es entrar en los play-offs. Y sabemos que entrando a los play-offs somos otro equipo. ¿Cómo se puede mejorar el finiquito Alejandro entre San Felipe, Palestino, 30 ocasiones de gol? Y eso en los entrenamientos. Estamos trabajando sobre eso. Y la verdad que, bueno, en cada entrenamiento hay que seguir trabajando esa parte. ¿Siento usted que falta hacer un regol como fue, por ejemplo, el año pasado, lo que fue Pinto, ahora Gutiérrez a principios de año? No, la verdad que lo tenemos, gracias a Dios, lo tenemos a Richard. Está teniendo un gran torneo. Lleva ocho goles. Y la verdad que, bueno, hay que seguir trabajando para que él siga haciendo más goles. Gracias. No va a ser fácil, lo sabemos. Nosotros estamos, vamos a ir con equipo titular. Y ellos juegan bien, o sea, yo creo que van a querer demostrar acá su juego. Van a querer tratar de ganarnos, por supuesto. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos y sabiendo que lo venimos haciendo bien y que falta un poco de finiquito, nada más. ¿Es bueno sacarse los balazos ante un equipo en este marco de la Copa de Chile, Boric? Por supuesto, siempre es bueno ganar. Más ahora, como se han venido dando las cosas para nosotros, es bueno obtener triunfo. Y devolver de nuevo esa confianza al equipo de ganar, de hacer goles, de tener solidez en todas las líneas. No sé qué es lo que ha pasado futbolísticamente en Maxi que lo tiene ustedes como jugadores. La verdad que sí, o sea, siempre existe un poco de inquietud por la posición en que estamos, porque hoy día estamos fuera de playoff. Pero sabemos que depende nada más que de nosotros, o sea, quedan cuatro partidos y depende de nosotros nada más de estar en playoff. Sabemos que no va a ser fácil ninguno de los equipos que quedan. Pero siento que hemos jugado bien y que no ha pasado la cuenta de la falta de gol, que eso lo sabemos todos.